¡Suscríbete al canal! 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 La planta ha sido usada para hacer flores para hacer. Un día, muchas de estas plantas menos conocidas pueden ser más importantes como las bananas growing en ambos lados del bosque. Más de 28 millones de tonos de bananas están eaten en el mundo, haciendo que sea la más popular en el mundo. La planta ha sido usada para hacer flores para hacer flores para hacer flores para hacer flores para hacer flores. Suave flores para hacer flores para hacer flores para hacer flores para hacer flores. El sistema sustenta que se reciclazó el agua de la floresta a la vez, y como un resultado, efectivo de goberta a la vez hasta millones de$ a la vez. El uso de flores para hacer flores para hacer flores de flores para hacer flores para hacer flores. Lo que nosotros estamos tratando de puedes decir, Afin others, Ин punktos como este, se planea un poco de colectiva para crear flores para hacer flores. y still present natural resources. Para que hay más que 50,000 edibles plantas en el mundo, La mayoría de nosotros solo se conocen con la cantidad que hacen nuestra dieta todos los días. Los grasos comunes que crean aquí, hueso, maíz, sordo, y millet, plus rice, cuentan por casi dos terres de nuestra consumencia global. Aprendiendo cómo aumentar los gastos en estos estables es un objetivo importante de investigación en el mundo. Estas plantas están definitivamente en su camino. Innovación de crecimiento como estas aumentan los riesgos, mientras más eficientemente usan recursos como agua, fertilizante, y pesticidas. Otra innovación en trabajo aquí es nuestro integrante gestión de gestión de gestión. Por poplar nuestros árboles con insectos beneficiosos que pertenecen en árboles como aphidias y aphidias, estamos reduciendo nuestra relancia en los pesticidas. Estamos creando estos grasos usando nuestro sistema de nutrición. Esta técnica controla y recifra agua y nutrientes. Con esto podemos producir más de 27,000 huesos de leche a año en esta pequeña área. Algunos de nuestros mejores ideas han sido inspirados por la naturaleza, como estos árboles y árboles y árboles. Con estos árboles y árboles y árboles verdaderamente, podemos aumentar los hielos y mejor controlar los diseases. Estas plantas son las buenas. En realidad, en realidad, El futuro de la agricultura El futuro de la agricultura Puede incluir innovadoras como este sistema de agricultura Plants grown in this way Use a fraction of the space required By traditional growing methods That saves water and increases production The aquaponics system on your left Combines hydroponics With aquaculture The fish provide a natural source of fertilizer For the plants And the plants help keep the water clean For the fish It's another great way to produce more While these plants represent Just a fraction of the plant And the scientists are working For our local innovation Innovative projects The goal of the scientists Is to produce and even back our garbage On the land part to improve the Quality and quality of foods That we all rely upon Together we can continue To find more ways to increase Food production and protect Our precious natural environment And only then Will we truly be Living with the land These greenhouses represent Just a fraction of the work We've done To produce tropical harvests For our growing population Scientists, farmers And even backyard gardeners Are doing their part to improve The quality and quality of foods That we all rely upon Together we can continue To find more ways to increase Food production and To care for the precious natural environment And remain seated The whole environment Will start to be Living with the land On behalf of Walt Disney World We hope you've enjoyed This unique journey Through our living laboratory If you'd like a closer look Then check out the behind the scenes Walking tour It's a chance for the whole family To get up close and personal With the plants and growing techniques In our laboratory Please keep your hands and feet On behalf of Walt Disney World Inside the boat And remain seated Until the boat comes to complete stop Thanks a lot Gracias por ver el video.